Hola amigos de Gol México, en el momento menos oportuno enfrentando a un gigante como Brasil en las semifinales de los Juegos Panamericanos 2023, la selección mexicana se metió un autogol por un error en lo que parecía una pelota de rutina para el portero Fernando Tapia y que terminó con Antonio Leone metiendo el balón a su portería. Poca culpa del defensa de 19 años del Los Ángeles Football Club de la MLS, a quien el guardameta Tapia prácticamente le estrelló la esférica cuando él iba defendiendo la jugada ante el acecho de un atacante brasileño, dejando como triste resultado el autogol de México contra Brasil. Siendo respetuoso por la historia, por lo que significa Brasil. Pero esto no tiene nada que ver con la historia, si esto, si esto, muchachos, le sacás la camiseta de Brasil, le ponés la camiseta, una pechera, no te das cuenta que son brasileños. Qué lejos está del ADN, ¿no? El primer palo, no llega Carrillo, despeje, ahora sigue final, ha ganado Brasil. Mirá cómo lo celebra Menezes con un insulto de Brasil. En los tres minutos de la primera etapa, el gol en contra de Leone, un Brasil que, créanme, no pateó al arco en todo el partido. Le acaba de ganar un México que intentó por todos lados, que dominó siempre la pelota, pero que le faltó claridad al final. Ganó Brasil, irá con Chile, ponga medalla adorada, con el corazón en la boca, terminó Brasil, eh. Aferrado en la estructura defensiva, pero fundamentalmente a las acciones de Micael, el arquero, para sostener, lo que era una ventaja mínima. Mereció el empate, sí, claro, todos los reconocimientos son para Lula, el vestido de negro. Mereció, para empezar a hablar, no solo el empate, sino hasta el 2-1 México. Siempre una pierna, siempre el arquero, fundamentalmente, un travesaño en el primer tiempo. Era de México, debió haber sido de México. Fue un Brasil utilitario, chiquito, pragmático y favorecido, además, por el autogol de Leone en la primera del partido. La selección nacional llegó a esta instancia pese a dejar importantes dudas en la fase de grupos del fútbol varonil. Primero perdieron con el anfitrión Chile, después empataron sin goles ante República Dominicana y, cerrando la primera fase, le ganaron por la mínima a Uruguay. Hay que destacar que el tricolor mereció mucho más en el duelo, metiendo a los brasileños en su área los últimos 15 minutos y con dos jugadas de gol importantes con Jordan Carrillo y Rafael Fernández, que el portero sudamericano frustró. La final será entre Brasil y el anfitrión Chile, mientras que el juego por el bronce este sábado lo protagonizarán Estados Unidos y México en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que hasta el momento han sido una justa deportiva muy exitosa para la delegación mexicana en cosecha de medallas, con la posibilidad de lograr su mejor participación en esta clase de juegos fuera de territorio nacional. Bueno amigos, hasta aquí este video, no te olvides de comentar. Nos vemos en la próxima y gracias por vernos. ¡Gracias!